... Amigos, Jennifer, nuestro compañero camarógrafo y yo, nos venimos a ver cómo estaban cumpliéndose las medidas que se dieron a conocer en la cadena de radio y televisión el día de ayer. Las exigencias para el transporte, para el sector transporte, eran básicas, Jennifer. Alcohol gel, las unidades bien limpias, con lejía y todo eso. Y vamos a ir a ver qué nos dicen los caballeros, los motoristas de las unidades, cómo ven el comportamiento de las personas. Así es. Antes que nada, decirles que ahorita vamos a hacerles unas cuantas preguntitas al personal de la Ruta 26. Así que acompáñennos. Ok. Nos encontramos acá en la Ruta 26 con Don Samuel. Cuéntenos, Don Samuel. ¿Cómo considera usted que se han comportado los pasajeros mientras se ha estado dando esto del virus, del coronavirus? Dice que sí. De hecho, la verdad es que la gente anda cuidadosamente con lo que es la cuestión de la enfermedad, con lo del virus, porque cada pasajero que pasa por acá, pasan tomando un poquito de lo que es gel, o sea, alcohol, ¿verdad? Para limpiarse las manos o cosas por el estilo, porque lo que es en los barrotes y todo eso, en los asientos, que era o no, o sea, hay probabilidades de que se pueda propagar el virus. Pero sí, la gente está tomando las precauciones debidas. Y solamente el alcohol gel andan, porque nos comentaban por ahí de que también están pasando a hacer limpieza en el bus. Sí, se está haciendo. De hecho, o sea, nosotros hemos comprado las cosas adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, escoba, trapeador, todo eso, lejía para echar en el piso y todo eso, mascarilla, lo que son guantes y todo eso, para prevenir lo que es el virus, ¿verdad? Sí, la gente está tomando las debidas precauciones, sí. Vaya, como pueden ver, se están cumpliendo las órdenes, ¿verdad? Que nuestro presidente nos ha dicho. Estamos acá siempre en el punto de la Ruta 26, con nuestra compañera hemos venido a ver. El comportamiento, caballero, de los usuarios, ¿cómo es respecto a las medidas preventivas? Pues algunos están colaborando, y algunos creo que ignoran la situación todavía. Pero sí, la mayoría, digo que un 80% está colaborando. Ocupan el gel y todo. Ok, nos dicen, caballero, que también el mantenimiento, la limpieza de las unidades está siendo más fuerte que en las condiciones normales. Sí, correcto. Ahora se limpia, antes se limpiaba una vez al día, en la mañana y en la noche cuando se guardaba. Ahora no, ahora son tres veces al día. Ajá, y con lejía. Con lejía. ¿Alguna normalidad que haya visto usted en ese porcentaje de personas que no toman en serio esta situación? No, solo se ve como que no mucho. Tal vez no están muy, muy, no les ha llegado muy bien la noticia, tal vez, digo yo, no comprenden muy bien. Ok. ¿Alguna recomendación a todos los pasajeros para que de alguna manera hagan uso bien de la gel y de todos los utensilios? Sí, que lo cuiden, que no lo desperdicien, porque todos necesitan. Y que también, este, yo creo que la mayoría ya, como le digo, el 80% ya están un poco entendidos y sí colaboran. ¿Qué están haciendo uso de todas las medidas de protección? ¿Viste? Lávate las manos frecuentemente. De hecho, hay dispensarios con gel y con la boca. ¿Viste a tocar tu rostro? ¿En todos lados, va? Este, este, este es uno de los más difíciles. Ayer caminamos a cenar con Jennifer. Le dije, va, saludé a una persona por educación y después... Saludamos. Ajá, ajá. Y instantáneamente me daban, me estaba picando la cara. Ajá. Y utilizas gel antibacterial para deshidratar tus maniores. Aquel es bien difícil para mí, porque yo estoy acostumbrado a hacer gas. Pero, solo así, de repente, también tiene su confidelidad, porque si yo le hago así, después en la cama. ¿Mejor así va? Es más seguro hacerlo, sí. Estornudar así. ¿O no estornudar? Siempre queda sobre tu cuerpo. No buscar un área así sola, tranquila, bien deshidratada para deshidratar. También es un rostro. Y para que las gotículas no viajen, ¿te acuerdas? Sí, van viajando. Las gotículas... Para que todos nuestros amigos lo tomen en cuenta, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles de estos meninas estás tomando en cuenta? Ninguna. No, no, no. No, no, no. Lavarme las manos. No, veanlo. Lavarme las manos. Y tratar de evitar toserle así como que en la cara a la gente. A los compañeros, más que todo. Solo esos dos. Lavarse las manos es un gran... Y usar el material, solo te lo dejes en casa. Y es tu día que no estás. Ok, seguimos viendo. Estamos acá desde la Plaza Beethoven. Esta vez andamos de manera diferente. Estamos tomando todas las precauciones que el gobierno de El Salvador ha sugerido. Y también, déjame decirte, Jennifer, que desafortunadamente en todas las cadenas de farmacias más grandes de El Salvador ya no hay. Se ha desabastecido. Entre esas tenemos... La farmacia económica, las Cefafas, está también la farmacia Uno. ¿Qué otras? La San Nicolás. Quiero ver, la Valúe. Esas son todas las farmacias que nosotros hemos visitado y nos han dicho que están desabastecidas. No tienen. Imagínense. Imagínense. Y entonces, ¿cómo hacemos? Ajá. Lo que me dijeron en la última fue, mire, ingrese a nuestro sitio web y ahí vamos a estar informando de cuándo vamos a tener de nuevo inventario. Eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Hay otro detalle que nos decía nuestro compañero, nos estaba diciendo de que no te venden muchas, Jennifer. Así es. Eso nos contaba aquí nuestro camarógrafo, ¿verdad? De que lastimosamente no le podemos llevar, ¿verdad? Y así queremos para el hermano, para la mamá, para la tía, para la abuela. No se puede. Simple y sencillamente una persona. Una persona, si usted quiere, debe de llevar, a lo sumo le venden pocas cantidades. Hay otro detalle, Jennifer. Andábamos en el centro comercial y lo bueno es que, ¿qué viste en el centro comercial? Miren que hay una buena técnica, la verdad, porque han puesto alcohol gel en bastantes puntos, ¿verdad, Carlitos? Para estar ahí, ¿verdad? Con las manos limpias, que es muy importante. De hecho, también queremos compartirles que en el sistema de transporte, el sistema de transporte está siendo regulado. Se están, han establecido algunos puntos de control para verificar que estén cumpliendo con la normativa. Y hay que decirlo una y otra vez, todas las veces que sea necesario, Jennifer. Hay que tomar todas las medidas de precaución, no salgas a menos que sea estrictamente necesario. Acá atrás ustedes pueden ver que el transporte luce de lo más normal. ¿Será por la hora, Jennifer? Puede que sea por la hora y pueda que no, pero fíjate que yo creo que no es tanto la hora, porque yo recuerdo que solía pasar por estas calles y a esta hora esto ya estaba un congestionamiento increíble. Bueno, parece normal, parece que la gente está tomando las medidas preventivas. Hay que tomar en cuenta lo que decía ayer el señor presidente, decía que este es un tema serio, que no son vacaciones porque hay gente que decide irse para la playa, salir con la familia, pero no, este es un momento para quedarse en casa y evitar lo mayor que se pueda las salidas de casa. Si tenemos adultos mayores, si tenemos niños, hay que tenerlos con mucho cuidado, hay que lavarse las manos, a cada momento es necesario, ¿verdad, Jennifer? Claro, igual, si tenemos ahí a la mano, ¿verdad?, el alcohol gel, por favor estarlo usando lo más que se pueda, porque en serio es necesario estar con las manitas limpias, tratar de evitar estarnos tocando la cara, la boca, la nariz, los ojos, así que pues es lo recomendable, ¿verdad, Carlos? Sí, dicho esto, a veces uno tiene la manía, la costumbre de andarse tocando, a mí me pasa eso, pero ahora me cae el 20 y digo, hey, tengo que evitar ese contacto con mi rostro. Es todo prevención, hay mucha gente que está tomando todas las medidas preventivas, atrás de nosotros van a ver por el momento pasar unas señoritas, por ejemplo, y están tomando esas medidas preventivas, Jennifer. Así que felicitar a todas las personas, ¿verdad, Jennifer? Sí, la verdad es que sin duda alguna, hemos visto, ¿verdad?, ahorita que salimos, que muchas personas están tomando las medidas necesarias, pero qué bueno, la verdad. Bueno, con estas imágenes nos despedimos, los saludamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!